Sef, ¿qué saluda el plan de emergencia del sistema educativo peruano para el retorno seguro a clases? Sin embargo, no está de acuerdo con las metas y plazos. En un pronunciamiento hace un llamado el Estado peruano a la comunidad educativa, a la empresa privada y también a la cooperación internacional para que la mayoría de escuelas reabra antes del fin de año y no en el 2022, como está previsto en el plan del gobierno. Esta entidad de la ONU comparte la preocupación del Estado por los efectos de la pandemia, pero también confía que siguiendo todos los protocolos sanitarios, según la experiencia internacional, las escuelas no son foco de contagio. A la vez invoca a los profesores, así como los padres de familia, a vacunarse tan pronto como sea posible.